Muy buenas chicos, bienvenidos a nuestro quinto tutorial sobre patines. Hoy vamos a aprender a frenar. Sin embargo, antes de empezar, te recomiendo que revises los tutoriales anteriores sobre la posición de base, sobre el paso del patinador y sobre los giros, porque todas estas habilidades están implicadas en el tren. Si no tienes un buen dominio de ellas, es difícil que puedas empezar a frenar de forma correcta. Vamos a empezar con frenadas básicas y luego veremos frenadas más avanzadas. Pero como he dicho antes, revisa los tutoriales anteriores. Para empezar a trabajar las frenadas, siempre debes asegurarte de que antes de empezar a frenar estás en posición de base y estás haciendo la posición de base correctamente. Recuerda, ruedas flexionadas, peso en la punta de los patines. Si quieres máxima seguridad, está adelantando un pie, cuerpo estirado y en un buen equilibrio. Esa es la manera para que puedas empezar a frenar sin peligro. Recuerda que la frenada de taco no es una frenada para parar en seco. Lo que nos ayuda es a disminuir la velocidad progresivamente. Aumenta la presión del taco progresivamente cuando estáis practicando. Para la frenada en T, colócate en posición de base, pon peso en el patín delantero y arrastra suavemente las ruedas del patín trasero. Tanto la frenada de taco como la frenada en T no nos permiten pararnos en seco, pero sí que son útiles para disminuir la velocidad y como base para otras frenadas más avanzadas. En la frenada de espaldas, abre las piernas y utiliza el canto interno de las ruedas para derrapar sobre el suelo y disminuir tu velocidad. Una vez has disminuido velocidad, termina tu frenada juntando con suavidad tus talones. La frenada de rodilla es una frenada de emergencia que puede serte útil siempre cuando lleves tus rodilleras correctamente colocadas y estés en una superficie adecuada. El power slide pertenece al grupo de las frenadas avanzadas y permite detenernos incluso cuando vamos a grandes velocidades. Para dominar el power slide tienes que ser capaz de girar y cambiar tu posición de frente a espaldas. El agarre de la rueda sobre el suelo depende de la dureza de las ruedas y del tipo de suelo donde patinemos. Empieza practicando a velocidades bajas y aumenta progresivamente para ir haciéndote con el tipo de deslizamiento de tus ruedas sobre la superficie sobre la que patines. El giro cerrado, al igual que el power slide, nos permite frenar a velocidad alta y en poco espacio. Practica el giro avanzado hasta que lo domines. Progresivamente intenta, mientras haces un giro cerrado, pararte en medio de la curva. Cuando aumentes velocidad verás que tus patines empiezan a derrapar. Ten en cuenta siempre la dureza de las ruedas y el tipo de suelo donde patines. Bueno chicos, con este llegamos al final de nuestro quinto tutorial. Muchas gracias. Nos vemos pronto.